Y así llegamos al capítulo 11 de Jueces. Hoy vamos a ver un poco más de la vida de Jefté. Bueno, vamos avanzando y este libro nos va mostrando sobre la santidad, sobre cómo el pueblo pecaba una y otra vez y después se arrepentía, pedía perdón y Dios los liberaba. Ahora vamos a empezar un poco a ver la vida de Jefté y algunos aciertos y algunos errores que él cometió, obviamente. Vamos a ver al principio la vida de Jefté en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1 dice Jefté Galaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer, Ramera, y el padre de Jefté era de Galaad. Una de las cosas que debemos entender y que debemos de tener presente es que no debemos juzgar a una persona, no debemos condenar a una persona por su tipo de vida, la vida de los parientes o de los padres, vamos a decir así. Si una persona tiene padres que han estado en pecado, que han estado en tipos de pecados de cualquier índole, no debemos detacharlo porque él no es culpable de los pecados de su padre. Por eso el Señor dice más adelante, aquel hombre que ha de pecar ha de morir. Nosotros ya no creemos y debemos quitar esa creencia errónea de la heredad de los pecados. Eso no es bíblico directamente. ¿Por qué? Porque las personas no heredamos lo espiritual, no heredamos pecado. Claro, podemos tener costumbres, podemos imitar costumbres, pero no heredar pecados. Ahora bien, el punto es acá que él era hijo de una persona, de una mujer Ramera. Esto lo lleva al destierro, esto lo sacan. Los hermanos no tuvieron compasión y lo destierran. Después lo van a buscar para que ellos, para que ellos, él se ha dicho capitán de, vamos a decir así, o jefe de bandidos, porque ellos también quizás se identificaron con Jefté. Muchas personas cuando tienen, por ejemplo, mi querido El Salvador, chicos que sintieron que habían sido no contenidos por sus padres, encontraron alojamiento en pandillas, por ejemplo, y después todo esto causó todo este tema de las pandillas también. Y hay muchas historias, pero una de ellas es esta, por ejemplo. Ahora, él se hizo jefe, vamos a decir, de este tipo de malandros o hombres malos también, que posiblemente deben estar robando quizás, pero ellos lo fueron a buscar para que él los liberara. Al final, el Señor lo apoya, obviamente. Al final lo vamos a ver. Así que lo vemos en el versículo 29 que dice, Ahora, eso vemos que Dios lo empieza a acompañar. Dios le empieza a dar lo que es su aprobación. Ahora, acá viene el desacierto de Jefté. Y vamos a ser claros porque hay algunas posturas que pueden decir que estaba bien, pero vamos a verlo un poco de ahí y déjame en los comentarios. Versículo 30 Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Primero que nada, están condenados totalmente el sacrificio humano. Está condenado totalmente. Dios no aprueba. Esta era una costumbre más pagana de los cananeos de ofrecer personas para un sacrificio. Ahora bien, el punto acá es diferente. Fue, por ejemplo, el pedido que Dios le hizo a Abraham para con Isaac, por ejemplo. Eso fue una prueba de fe. Y eso demuestra como también dos mil o tres mil años después el Señor iba a ser sacrificado. Pero esto es otro punto. Este hombre Jefté ofrece a cualquier ser viviente que saliera a recibirlo como un sacrificio humano. ¿Qué nos enseña esto? Que está mal. Obviamente está mal porque lo primero que debemos saber es toda promesa que nosotros hagamos al Señor debemos cumplirla. Ahora, esto se podía. Dios no estaba pidiendo ningún sacrificio. Dios no le había pedido nada. Él lo quiso hacer. Esto puede demostrar que Jefté tenía ciertas dudas del poder de Dios. Esto puede demostrar que Jefté tenía ciertas dudas de que Dios pudiera hacer algo con él para tener la victoria. Creo que esto nos demuestra también, y antes de seguir, un poco lo que es cada cristiano, que hay veces creemos en Dios, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios hace milagros, sabemos que Dios nos ha creado, pero tenemos dudas que Dios puede hacer algo en tales situaciones. Y a veces recurrimos a ciertas promesas y decimos, Señor, si tú me sacas de esto, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y al final cometemos el error de prometer cosas a veces que ni siquiera pudiéramos cumplir. Entonces, Jefté hace una promesa muy, muy, creo que apresurada, y al final él se enfrenta que su hija sale a recibirlo. Él le comenta y esto hace que ella en un momento diga, bueno, padre, vamos a cumplir. Yo déjame llorar mi virginidad y después haz conmigo como parezca. Entonces, es cuestionable esta situación porque Dios no había pedido nada, Dios no había pedido sacrificio, Dios no había dicho, haz esto, él lo ofreció. Y al final Jefté cometió ese error. Podía quebrantar eso, podía decir, esto creo que tomó mal la ley, obviamente. Realmente creo que tomó mal la prescripción. Eso es de no conocer la ley de Dios correctamente. Entonces, cuando no conoces, puedes cometer estos errores de prometer algo que no puedes cumplir. Claro, hoy nadie diría, bueno, doy sacrificio humano a alguien. Creo que en sus cabales nadie lo haría. Ahora, conociendo la Biblia, nosotros también debemos saber eso. Nosotros no debemos prometer. ¿Qué nos enseña Jefté? Debemos tener cuidado que nosotros, por nuestra duda, por nuestra incredulidad, simplemente decir, Señor, yo prometo esto y después no cumplirlo. Jefté lo cumplió, pero no era lo correcto. Jefté tenía que haber dicho, esto no está bien, esto no es correcto, esto no va bajo el mandamiento que Dios me ha dado. Entonces, Jefté podría haberse detenido y podía haber pedido clemencia al Señor y decir, Señor, esto realmente me equivoqué. Y el Señor podía tener misericordia. Pero el punto es que Jefté cometió esto apresuradamente. ¿Cuántos de nosotros cometemos errores por ser apresurados? Detente un momento, ora al Señor y si no estás seguro, simplemente dile, Señor, haz tu obra, Señor, hazme ver el milagro tú. Pero aun cuando yo dude, Señor, quiero solo ver que tu poder sea manifiesto en mi vida. No prometer nada a la ligera para después no quedar, obviamente, prendado en ese punto y simplemente tomar las cosas a la ligera. Vaya que jueces nos está enseñando cosas que debemos aplicar y esto creo que como cristianos debemos confiar en Dios y no pensar que nosotros podemos comprar el favor de Dios con algo y decir esto, lo hago para que tú hagas esto. No podemos, es por misericordia, es por regalo, la salvación es un regalo, no podemos pagarla. Pero sí podemos decir, Señor, creo en ti, haz el milagro tú, Señor. Simplemente me sentaré y diré, Señor, simplemente es los como, tú sabes cómo hacerlo, Señor. Pero yo creeré en ti. Seguimos avanzando en jueces, mañana seguimos viendo otro capítulo más. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga. Chao, chao. Chao.